No, en serio, ¿queréis hacer una porra de cuántos suscriptores tendré en Formula Fons el año que viene? Hacemos una porra, dejo apuntado en una nota ahora mismo Ahí me la suda los números, pero lo hacemos Pero es que claro, cada uno va a decir una cifra Tendrías que sacar vosotros el clip y guardaos el dato para recordar el año que viene Yo voy a poner los míos, ¿vale? Yo voy a poner los míos Ahora mismo, o sea, luego vosotros, cada uno, el que le interesa guardarlo, pues que se haga un clip Y para el 30 de diciembre del año que viene Lo comentamos, vamos a hacerlo Y no os lo voy a decir Os lo digo el año que viene, lo que pasa es que claro, como lo demuestro Espérate Lo tengo que hacer a mano Lo tengo que demostrar a mano Vale, porra Quiero que veáis esto para que veáis la letra y tal Y cuando el año que viene lo enseñemos, que sepáis que no he hecho trampas, ¿vale? Hace un word, pero... no, coño, os quedáis con esto Si os haces clip y ya está, el año que viene lo vemos Vale, voy a poner de Formula Fons Seguidores en Twitch, ¿vale? Porque los suscriptores son muy volátiles y puede haber meses buenos y malos Así que voy a poner Twitch seguidores Vale, ahora creo que somos 270 270... me podéis... Uy, 270 ha sido una polla ¿Me podéis mirar cuántos somos? 12.000 y algo, creo 12.000 y algo ¿Seguro que pierdes el papelito? No, me lo voy a guardar en la cartera No, coño Me lo voy a guardar en la cartera 12.273 Vale Formula Fons Otro canal Vale, otro canal de Fons Ahora os digo cuando vais poniendo las predicciones, ¿vale? Pierden la cartera, te imaginas Es imposible, o sea, pierdo, pues ya está Está el alquilibre este O sea, este directo lo guardamos Este directo lo guardan en canal secundario y ya está Twitter Voy a poner canal principal No va a crecer nada, pero bueno Canal principal no va a crecer nada Instagram Y... Formula Fons, Twitch Otro canal de Fons Twitter, canal principal Instagram Y TikTok, venga, por decir algo Vamos a empezar por lo menos importante El otro canal de Fons Ahora mismo tiene 1.900 suscriptores Canal secundario, ¿vale? Yo voy a poner 5.000 Este con 5.000 3.200 Otros Haced vuestros clips, ¿vale? Para recordarlos Si no, luego el directo estará por ahí Lo podéis consultar Vale Eh... Twitter Twitter A ver Twitter Twitter O sea, mirad si es grave la cosa Que en Twitter Tengo más seguidores que en Fórmula Fons En Twitter Tengo más seguidores que en Fórmula Fons 28.600 Twitter me voy a venir arriba Porque otra temporada De tensión Tal En Twitter me voy a poner 40.000 40.000 50.000 me decís por aquí Hostia Duplicar, ¿eh? Casi duplicar, ¿eh? Mucho confiáis en mí, gente Mucho confiáis Pero te necesito tener dos cuentas de Twitter Bueno, esta solo la uso para poner los vídeos En esta solo publico los vídeos Y a veces se me olvida De hecho El último puse el de las predicciones La madre me parece O sea, aquí solamente comparto el enlace De las... De las estas ¿Cuántos tengo, por cierto? En Fórmula Fons 6.300 personas Me parto los cojones Canal principal A ver Yo me quedaría solo la tuya Que también subes tus vídeos Ya, pero O sea, ese canal Esa cuenta de Twitter La hice Para aquellos Que quieran estar pendientes en Twitter De cuando publico un vídeo Y no les interese El resto de cosas que hago en Twitter Que no es solo hablar de Fórmula 1, ¿vale? O sea, lo tengo por eso Esa cuenta de Twitter Hola Hola, ¿qué tal? Vaya, Fons Canal principal 5.680 6.000 Y estoy siendo optimista 6.000 Y estoy siendo optimista Diría O sea No sé qué opináis vosotros Pero 6.000 Y estoy... 5.660 Estoy de acuerdo Está bien 5.500 Puede Puede que no se suba un vídeo más aquí Es posible Esa posibilidad existe Esa posibilidad existe Las cosas como son Esa posibilidad existe La realidad es... Es dura Eh... Vale O sea Alguien... Alguien piensa que este canal puede llegar, por ejemplo, a 10.000 Que se me pide la pieza y empiezo a hacer vídeos buenos aquí ¿Alguien cree que eso podría pasar? No Marco Im claramente dice no 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 Nadie, ¿no? Nadie, ¿no? Dejamos de fumar porros, ¿no? Te queremos, pero no Lo siento, pero con el programa que llevan No Me gusta, me gusta que seáis sinceros Por eso os quiero Eh... Instagram ¿Cuántos tengo en Instagram? Solo miro con el móvil Instagram que tengo 1.500, ¿no? ¡2.600! 2.606, gente Instagram Venga, Instagram El año que viene me pongo en serio Y llego a 4.000 Ya ves tú 4.000 Instagram, digo yo ¿Existe la posibilidad de que vuelva la sección de hablando desde el coche? Puede ser, puede ser Alguna posibilidad hay Hay más posibilidades de eso A que... A decrecer mucho en ese canal 15.000 Yo me voy a poner 4.000 En Instagram, ¿vale? No es mucho, pero es que es Como es una red social que no me gusta Creo que no la voy a explotar nunca Sinceramente Creo que nunca la voy a explotar Subir en Instagram es relativamente fácil Pero será para vosotros, cabrón Yo no sé subir En Instagram A mí no me sale Como no haga sorteos o mierdas Complicado Vale TikTok 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 tengo 1567 1567 2.000 2.000 Digo TikTok Porque probablemente a lo mejor paso de ello O sea, TikTok no me importa nada Subir en TikTok sí que es muy, muy fácil Y sí, TikTok es una cosa que no tiene mucho sentido Es un sitio extraño Es un sitio extraño TikTok No, no me hace mucha gracia Ya, lo importante de verdad Las dos cosas que me importan, ¿vale? Y aquí sí que os pido vuestra opinión sincera Y que os la juguéis Porque estos son todos gilipolleces De aquí no me importa nada Quizá Twitter Fórmula Fons, gente Fórmula Fons Lo pongo en pantalla, ¿vale? Fórmula Fons Ahora mismo Tenemos 27.900 Quiero leeros primero 40K Subes 3.200 subs 45 40 40.000 35 30 Hostia, SuperSonic Qué duro 50K 35K Y espero equivocarme Sí, esto no es el quien quieres quien creo, ¿no? Porque yo querer querría 100.000 El año que viene pueden cambiar cositas El año que viene va a haber un factor muy importante Que va a cambiar muchas cosas No con la temporada de Fórmula 1 como tal, ¿eh? No con la victoria de Fernando Alonso en el Mundial Sino a nivel personal Vale, voy a poner una cifra Y si no llego a ella Cierro el canal Automáticamente Imaginemos cosas chingonas El año pasado dije 50K Y he crecido 3.000 suscriptores Este año digo 100K El año que viene somos 25.000 Pierdo 2.000 Y Twitch, amigos Seguidores en Twitch Esto me interesa Los seguidores no son lo más importante Son los suscriptores, ¿no? De Twitch Pero... Bueno, vamos a poner las dos cosas Seguidores 12.200 Creo que vamos a llegar por lo menos a 20.000 Vale Yo voy a poner 20.000 seguidores Y suscriptores En este momento somos 308 Vale Vale, quiero vuestra cifra de seguidores Y vuestra cifra de suscriptores 25 suscriptores Año que viene Pues sí, los que merezco 500 Hostia Sub 600 Ojalá Ojalá Sería muy bonito, ¿eh? 30K seguidores 420 subs Bien Suscriptores 500 Yo voy a confiar Y aquí sí que Soy un poco más negativo Porque igual no crezco Que 400 400 Me mantengo Me mantengo 400 Voy a poner yo La veremos, ¿eh? Porque luego puede haber meses con más Con menos Voy a dejarlo así Vale Pues estas son mis predicciones del año Veremos qué pasa También os digo, ¿eh? Más allá de todo esto Que lo hemos hecho como broma Repito Para mí esto es una broma Lo que hemos hecho ahora mismo Me da igual realmente lo que pase Eh... Los números no... No me preocupan En exceso No me preocupan ¿Vale? A pesar de lo que voy a enseñar ahora No me preocupan Pero Lo que creo Que realmente puedo conseguir Menos lo de Formula Force Que me he fumado a tremendo porro ¿Vale? Saquen su clip ¿O no? Esto se va a ir a... Esto se va a ir a... A YouTube ¿Vale? Al canal secundario Estas son las cifras No pierdo señores en ninguna Que ya está bastante bien, ¿eh? Ahora ¡Oye! ¿Quién sabe, no? Igual año que viene Estamos dando las campanadas con Ibai No importantes Nounch therapais No No Gracias por ver el video.